Hola, soy el host, la persona moral, el entrevistador, el presentador de este programa, tu programa favorito, el podcast que ya existe. Te invito a ti, caballero, caballera, caballere, a suscribirte, a darle a todos los botones visibles menos a de reportar y también vengo a presentar a los patrocinadores de este video, que son, me cago con unos chitos, esmargas, ¿qué más? Ah sí, cada mes hay un sorteo nuevo, ahorita está vigente este, chequenlo en sus respectivas redes sociales y nada más, enjoy. Pero bueno, ya te la sabes. Bienvenidos gente al podcast que ya existe. Wow, qué mal intro, la neta. A ver, tú haz la risa, tú haz la risa. No me salió tan chida, pero ahí está. Pero sí, o no. Como pueden ver, hoy es un episodio especial, hoy estamos disfrazados. La neta que me faltaron unos detallitos, pero no importa. Como pueden ver, soy el Loki presidente y aquí mi amigo es Heath Ledger, renacido. Déjanos en los comentarios si se parece o no. Yo digo que sí, más de lo que me esperaba que se pareciera, yo digo que sí se parece. Solo que el pelo no lo tengo verde. Pero bueno, ruso MC. ¿Cómo te sientes de estar repitiendo, la segunda persona que repite? Está muy, muy, muy interesante porque yo digo que la primera vez que vine, güey, se hizo como que el feeling acabó en verga, güey. Ya nos hicimos compas, pues, o sea, independientemente de lo que es el podcast, güey, está chido volver aquí a tu casa. Está elegante. Sí, sí. ¿Cómo no? Y a echarnos unas cervecitas en domingo. Es ritual, o sea, lo que hoy estamos de lujo. La primera vez estamos tomando con copas. Bueno, no sé dónde nos quedamos. Nos interrumpió aquí mi maravilloso programa Adobe Audition, que no me paga. Pero bueno, teníamos un chingo sin hablar. En un podcast. Demasiado tiempo en un podcast, güey. También por WhatsApp, güey. De hecho, de ese rato no hablábamos chido. Sí, dice que su novia existe, ¿o no? O no. Sí, se me ha desaparecido tantito. Pero bueno, ¿cómo te fue en la entrevista esta que hiciste en Que Te Alga Madre? Sí, Simón. Te pusiste celoso, ¿no? No, no, la neta estuvo... No sé, güey. O sea, me hizo ilusión que te invitaran a otro lado ya porque sí. Sí, güey. Aquí hace falta mucha exposición, güey. La neta, siento que no habría mejor persona para exponer lo que están haciendo que tú, güey. Ah, gracias, güey. Pues, se sintió bien chido, güey. Me sentí muy cómodo con el formato tipo de que porque... Pues, sí, te das cuenta que a veces yo vengo para... Cuando yo... La primera vez que vine acá, güey, y las otras veces que he estado también, así de incógnito en algunas partes del programa este, me sentí un poquito más cómodo allá porque puedo expresarme como yo quisiera. Pues, o sea, yo puedo ser lo que soy yo realmente. Estabas haciendo un desmadre. Sí, pues, a eso se trataba de que te valga madre, ¿no? Igual, acá me siento un poquito más cómodo porque es como más formal, güey. Allá fue como de que más orgánico el asunto, güey. Sí, más informal. Sí, güey. El más informal es como de que, güey, dí lo que quieras, güey. O sea, a ti. Aunque te hicieron firmar un pacto para jugar semana inglesa con el chico virgo, güey. Pero no, obviamente no, güey. Fue broma, creo yo. Pero si yo lo dije, capaz lo cumplimos. No lo sé. Me pega mi novia. Se va a saber, güey. Sí, güey. Pero bueno, la pregunta que te quería hacer al principio, que ya me acordé ahorita. Tengo toda la vida diciendo te ruso, güey, y no le he preguntado a toda la audiencia. Le digo ruso todos los... No me sé cómo se llama. No, sí sé cómo se llama. Pero sí, me refiero a él como ruso y sigo sin saber al día de hoy porque quiero capturarlo en video. Mi reacción. Entonces, sí, güey. ¿Por qué te dicen ruso? Es muy... Pobre tí que sea algo bien X, ¿no? De que no, pues... Pinté una bandera de Rusia mal en la primaria. Ah, no, no, no. Tiene su trasfondo. Tiene su historia. Pequeña, pero bonita. A ver. Sí, como la mía. Tú estás bonito, güey. Ah, sí. Bueno, pues. Hace cuenta de que hace como que... Tengo 20. Como hace 10 años que jugaba a fútbol, güey. Y pues yo antes... Ahorita me ves y estoy amarillo a la verga. Era güero, güero. Completamente güero, güero, güero. Absolutamente güero. Y era uno de los más altos del equipo de fútbol, güey. Primero, güey, hay dos, güey. Hay dos apodos, pero yo me quedé con uno. Uno está bien cagado que, de hecho, creo que nunca lo he contado así como en público. Primero me empezaron así por lo de güerito y por lo de alto. Menonita, güey. Menonita, claro. Sí, güey. Que me decían, saca los quesos y que no sé qué. Y todo ese trip. Y yo... No, güey, no me digas así. Y ya, güey, se me quedó como un año, ponle. Y a los 11 años, pues varios de mi equipo de fútbol, güey, jugaban con... ¿Qué, güey? ¿Por qué mueves el micrófono así? Porque me estoy acomodando. Con todo respeto. Suspiro. Pero sí, ¿te equipo de fútbol? Pues, te doy cuenta que mi equipo de fútbol, como cinco que iban, que entrenaban conmigo. Y iban en mi escuela, güey. Y pues yo me los topaba de diario, que la madre. Pues pasa el tiempo y el profe me dijo, el entrenador, el coach del fucho. Me empezó a decir... El director técnico. El director técnico de la selección mexicana, banda. Bueno, no. Ya pues me dice... Ya se prende. Tú pareces ruso. Y yo, ¿por qué? Por alto y por güero, cabrón. Yo, ah... Y ya empezamos a ir a partidos y me empezaron a decir... No, de que el ruso. Ey, el ruso. Ey, el ruso para esto, el ruso para el otro, el ruso para esto. Y ya pues en la escuela me encontraron los del fútbol y... Ey, qué onda ruso y que no sé qué. Y pues todos los de mi salón, ruso, 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 ruso. Pa, 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 pa. Y se quedó ruso. De hecho, yo empecé con otro apodo en las batallas de freestyle. Pero es un apodo muy estúpido, así que no lo voy a mencionar por aquí. Pero se quedó ruso, güey. Hace como nueve años que me dicen ruso, güey. Gracias a mi entrenador de fútbol. Pues ahí está la historia, para los que no saben, como yo. Creí que iba a estar menos, este... O sea, creí que iba a estar nada que ver con una historia súper chida, ¿no? Pero está interesante, güey. Está equis, güey. Está interesante. Deja a la audiencia sacar sus conclusiones, güey. ¿Y te ponías ruso en las playeras o qué? ¿Del equipo? No, me ponía cota. Ah, te iba a decir, güey. No tienes... O sea, no tienes cara de Carlos, güey. O sea, si te veo, no digo Carlos, ¿sabes? Eso me lo decían mucho en la... En la secundaria, güey. En el colegio donde iba. Porque, trasfondo de esto, a mí me corrieron de una secundaria pública. Sí. Porque hacía bullying. No hagan bullying, muchachos. Cuídense y pórtense bien. Pues, le ponía... ¿Qué me preguntaste, güey? Carlos. Ah, pues, Carlos. ¿Qué? Que no tienes cara de Carlos. Ah, bueno. Perdón, banda. Es que... Es que es el Joker. A uno se le va el rollo. Está loco. Ah, ok, Carlos. Simón. Eso quedaría por un río. Pues, me corrieron. Te decían que no tenías cara de Carlos. Ah, pues, sí. Me decían en el colegio, güey. Iban a Niños Héroes. Un saludito a toda la bandita de Niños Héroes. Qué chingas un mal el director. Perdón. Ponle un pi para eso, güey. Pues, se hace cuenta de que... De que todos me decían, güey. Güey, tú no tienes cara de Carlos, güey. Tú tienes cara de Eduardo. De Eduardo y yo. Es que, mira, yo entiendo hasta cierto punto que digan, no tienes cara de... Sí, pues. Pero que digan, tienes cara de... Ya se me hace muy complicado de entender, ¿sabes? Sí, es como que dar una conclusión personal, güey. No sé cómo puede alguien decidir qué tiene cara de qué, pero está cabrón. O sea, no entiendo cómo funciona esa lógica. Es que, güey, guacha... ¿Cómo le pondrías un balcón, güey? ¿A un balcón? Sí. O sea, alguien que es balcón. Sí, que es mi totero. No sé, güey. Judas. Judas, ok. O sea, es como, por así decirlo, tiene como ciertas características que pueden definir a cierta persona. La metáfora. Sí, pues, es una metáfora, ¿no? Pelón a Sayayina, güey. Sí, a huevo. Chinga. Órale, puto. Órale. Me llegó, me llegó al Cora, güey. Me llegó al Cora, güey. Sí, es una referencia, ¿no? O sea, realmente sí decimos, sí suelamos decir eso de que el contrario para que se vea paso de lanza. De que el flaco, ah, chido eso, güey. Y tú estás gordo, güey. Sí, sí, gordísimo. Yo estoy flaco. Gordo como el botón de like que hay aquí abajo. Suscríbete, suscríbete. Patrocinadores Margas. Aquí está. Pero bueno, continuemos. Ahora, ya que sabemos esta pregunta, puedo pasar a la siguiente, güey. ¿Qué tanto ha cambiado del ruso que yo conocí en la primera vez que viniste ahorita, güey? Porque has hecho muchas cosas de aquí a... Sí. O sea, desde que viniste hasta que llegaste aquí, fuiste a muchos lugares, conociste a mucha gente. Sí, ahorita vamos a platicar, entrar a fondo a esa parte, ¿no? Ok, ¿por dónde quieres que empecemos? Podría ser de qué tanto ha cambiado el ruso de antes al ruso de ahorita, como es la otra pregunta. Ok. Pues, yo digo que ha cambiado mucho como esa madurez que tiene cada persona como artista, ¿no? Hay ciertas razones y cuestiones que empiezas a cambiar conforme va pasando el tiempo. Más que nada porque vas conociendo nuevos ámbitos de trabajo, nuevos lugares y gente que no te conoce, güey. Y es un poquito más difícil encajar en un lugar donde nunca habías estado a tu zona de confort, que es, por así decirlo, mi ciudad o quizás mi estado. Claro. He cambiado mi nivel profesional, güey, y siento yo que he mejorado muchos aspectos que antes me fallaban, güey. Porque como tal, o sea, a todo artista le fallan cosas. Sí. He como madurado como artista, por así decirlo. Y he aprendido a, por así decirlo, vivir con mil varos una semana en Guadalajara, güey. Pero has aprendido aspectos artísticamente, como por ejemplo, ¿qué? El estar escuchando bien los tiempos del beat, güey. Porque a mí ese se me iba mucho al rollo, güey. O sea, es muy difícil a veces hacer ese pedo, güey. Y aparte, también tengo que estar muy consciente de profesionalmente lo que tal, lo que he madurado, güey. Es de que muchas de las veces los mismos morros de aquí de mi ciudad, güey. No voy a decir nombres, ¿no? Hay ciertas personas que estamos... Estoy haciendo mi chamba, güey. Hay roces. Sí. Y de que la banda empieza a decir cosas que no deben de decir, ¿no? Pues no respetándome como persona, güey. Siendo que yo estoy sacando mi jale, güey. Lo haga como lo haga, güey. Puedo tener equivocaciones, güey. Pero no debe de caer en las provocaciones de insultos hacia mi persona, güey. O sea, y ya he aprendido a manejar esa madre que ya, güey. Ok, güey. Di lo que quieras, ¿no? Pero esto es lo mío y yo lo estoy haciendo chido. Me ha madurado mucho como el... Él iba a enterarme alejado de ese tipo de ciertos comentarios. Que también es parte de la retroalimentación que hay aquí, ¿no? Sí, güey. O sea, lo mismo está pasando con los jueces. Ahorita hay mucha controversia con lo del jurado. No solamente por parte de... O sea, yo que he ido como tres veces a las batallas, me he dado cuenta de que... Pues a veces las decisiones que toman no son a lo que yo interpreté. O la audiencia interpretó como una victoria, un empate. Sí, hay como la diferencia de pensamientos, güey, de las personas. Igual, casi siempre la mayoría de que todos decimos de que fue un robo, que nosotros en el freestyle le llamamos tongo. Sí. Es como de que casi todos... Saludos al Draco. Casi todos estamos de acuerdo, güey. O sea, casi todos estamos de acuerdo de que... De que fue un tongo. De que fue un tongo, güey. O sea, la mayoría de las veces todos estamos de acuerdo, güey. Pero hay otras veces que, pues... Hay desacuerdos entre personas de que, pues, dijeron... No, pues, si perdiste, güey. Pero no había perdido. O si había perdido, no, pues... Son diferencias, güey. Como lo que pasó con el Danny Flow y el Vegas en la final. Sí, güey. Esa es una polémica muy grande, güey. Sí. Yo digo que era réplica, banda. Yo también digo que era réplica. Pero, la neta, entiendo a los jueces. Y entiendo a Danny Flow, güey. Ya vino Danny Flow aquí. No ha salido ese episodio. Yo creo que va a salir después de este episodio. O antes, si me echas la llamadita. Pero, bueno. Como te decía, güey, ¿no? Es parte de la retroalimentación. O sea, hasta cierto punto no tomas... Algunas observaciones que te hagan a ti. O te llegan solamente de manera despectiva, por así decirlo. Porque es muy diferente que te digan ahí... Gente que, al menos, no está como que tan dentro de tu círculo. A que te diga alguien más allegado a ti. Que te diga, oye, pues fíjate que me estaban diciendo esto, esto. Y, la neta, pues yo opino que a lo mejor aquí sí, esto sí, esto no. No sé, güey. ¿Cómo lo ves tú? ¿No lo tomas en cuenta? Es que sí lo puedo llegar a tomar en cuenta realmente, güey. Pero, o sea... Y esto lo voy a aclarar de una vez, güey. Porque es algo que estuvo pasando hace poquito. Y que hubo unos roces ahí. No voy a mencionar personas, como digo. No quiero entrar en polémicas. Pero haz de cuenta de que como que ya agarraron el rollito ese de que como yo fui ya. Y como ya estoy saliendo de la ciudad, güey. Y que estoy buscando mis oportunidades. Y como quien dice, güey. O sea, toda persona que quiere tener un logro personal o una meta, güey. O un sueño. Le va a buscar, güey. Al principio le va a costar una feria. O sea, nadie te va a poner todas las cosas sobre la mesa. Para que, ah, güey, tú hazlo. No nací hijo de Will Smith tampoco. No nací hijo de uno de los mejores organizadores. Y me dije, no, güey. O sea, tengo que buscar mi oportunidad. Y como pues ya estuve en la ciudad de Guadalajara. Y estuve en la ciudad de México. Wow. Ciudades muy grandes del freestyle, güey. Son de las tres ciudades más importantes. Solo me falta Monterrey. Ahí hay una dinámica que espero ganar. Bueno. Está como ese asunto de que como ya viajé, güey. Y ya fui a otro estado. Ya fui a otra ciudad. Ya estuve con los mejores, güey. Entra como la polémica de que me empiezan a mandar mensajes por el grupo de WhatsApp. Y que es una persona más que nada de que empieza a mandar acá de que, ah, güey, porque tú no estás ahí. Porque no te volvieron a invitar y que no sé qué. Cuando hay otro evento. Sí, güey. Como que picándome. Le digo, güey, pues no mames. Voy empezando a viajar y no voy a tener las cosas en la mano. O sea. Sí. Y el vato que me dice todas estas cosas, güey. Lo único que ha logrado en la ciudad, güey, es un tercer lugar. Cuando mucho. O sea, y no lo menosprecio, ¿no? Cada quien hace lo que quiere. Pero, o sea, yo siento que la persona que puede llegar a criticar, güey, es aquella persona que ya me sobrepasó por mucho, güey. O sea, no una persona que... Y ni así, güey. Yo creo que esa persona también se habría apreciado el valor que tiene, lo que tú estás logrando como persona. Sí, güey. O sea, solamente se ha dedicado a ser despectivo con lo que yo he logrado, güey. Y eso ya no me gustó, pues porque ya se lo agarró como una rutina. Y yo, güey, no mames. No te lo agarres como rutina. Y ya, pues, empezó como un rosa y todo bien. Hasta ahí lo dejamos. Pero sí es como que me causa mucha controversia, mucho conflicto. Y fuera de despectivamente, ¿no te han llegado a decir, oye, este, te la he hecho que calaras esto? ¿O te pasan algún video para que hagas alguna referencia? ¿Alguien de confianza? No sé, güey. Ah, sí. En el buen sentido, ¿qué te ha tocado presenciar? Pues, en el buen sentido, anécdota antes de irme a Ciudad de México, ¿no? Ok. Antes de que me fui a Ciudad de México. Vamos a dejar el tiempo aquí. Sí. Aquí saludando desde la sagrada línea del tiempo. Como pueden ver aquí en Lucky. Volvemos, güey. Ah, qué buena barra, güey. La capté para barritos, para barritos, güey. Lo vamos a hacer freestyler este, men. Nada, bueno, pues. Y ya sucede que hubo... Ey, Lucky, voy a llamar. Ey, Lucky. Ya va a cambiar el nombre del podcast, pa. Ey, Lucky. ¿O no? Ey, Lucky o no. Bueno, pues. El chiste es de que hubo una regional aquí, la que ganó Danny Flo. Sí, man. Y yo digo que ha sido uno de los eventos donde más... Más, sí, de por sí me siento cómodo normalmente en los eventos de mi propia ciudad. En ese evento me sentí cómodo de más, carnal. O sea, demasiado cómodo. Y lo hice muy bien. Que había personas que nunca me habían dicho de que, ey, güey, te rifaste, la neta. Y hubo, güey, dos, tres, cuatro personas. Aparte que era regional, ¿no? Sí, güey. Era una regional. Y dos, tres personitas, unos compas de masa, unos de Culiacán. Y unos compas de aquí de Mochis me dijeron, güey, neta, te has mejorado un chingo, güey. Neta, te rifaste, te ganaste mi respeto acá, güey. Verga, se sintió bien chido, güey. Y me dijeron, ¿puedes meterle esto un poquito más, güey, para que se note un poquito más chido tu personaje, no? De que ya respetas un poquito más el que no grites tanto, gritas en el momento indicado y la verga y disfrutas más. Pues, me dijeron, cambiaste un chorro la personalidad antes, pero para disfrutar más los eventos y mejorar tu personaje. Y se sintió bien verga, güey. O sea, porque no fue una persona, fueron como seis, siete personas. Fueron varias. ¿Pero nadie de aquí o sí? Sí, güey, como tres de aquí, güey. Ok. Unos de masa y otros de Culiacán porque vinieron fuera, pues. Pero aquí de Mochis. Sí, güey. Aquí de Mochis también, ok. Sí está chido, güey, porque a veces siento que Mochis ya como están acostumbrados a verse todo el tiempo. Como que no ven tanto el progreso o lo que hace uno detrás. O sea, como que lo ven como, ah, mira, el ruso, ¿sabes? Sí, pues, o sea, ya es como que todos me topan aquí, pues. Sí, claro. Es más fácilmente hacer las cosas aquí tranquilo, güey, a cuando vas a otra ciudad, güey. Está muy diferente, güey, porque aquí te... ¿Qué es lo primero que te topas de que, ah, cabrón? En otra ciudad. Si, como que digas tú, desde aquí ya es diferente, ¿sabes? Verga, güey. El llegar y buscar al organizador, carnal. Eso es lo más curado, güey. Ah, que ahí sí llegan a tiempo, ¿no? Aquí se pasan de lanza, güey. Sí, allá sí llegan a tiempo, güey. Con todo respeto, no, pero se pasan de lanza. Y allá, güey, fue como de que yo llegué, anécdota, güey, del Parque Rojo en Guadalajara. Ok. Regresamos al tiempo. Sí, regresamos a Guadalajara en mayo. Hace cuenta que yo llego al Parque Rojo donde iba a ser una nacional que se llamaba Liga Venom de duplas en parejas. Sí. Llego yo al Parque Rojo, carnal. Y hacia Guadalajara. No. Bueno, sí, sí he ido, pues, pero no vi el Parque Rojo. ¿Dónde está el Parque Rojo? ¿Dónde está la... ¿Cómo se llama? El edificio este que están varias estatuas de personas. No, 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 no. Ese es otro parque, güey. Ok. No, no, no. Ese es el parque lineal ese. No sé cómo ubicarte en Guadalajara. Y no creo que mucha gente de los que ve aquí sea de Guadalajara. ¿Quién sabe? Ojalá sí. Ojalá sí. Si saben dónde está el Parque Rojo, comenten aquí abajito en los comentarios. No, mames. Sí sé dónde está el Parque... No, güey. ¿Quién me comentan eso? Por la ubicación, pa. Y voy para allá mañana. Ah, no es cierto. Bueno, pues, el chiste es de que llego al Parque Rojo. Y doy un paso, güey, para entrar al Parque Rojo, güey. Así, güey. De cuenta que ese sitio... Tu fote a mota, güey. Y yo... Ah, no mames. No, no es cierto, mamá. No es cierto, mi mamá. Ve esto, güey. No, güey. Sigo en tu fote a mota, güey. Y ya, pues, yo llegué, güey. Y, pues, me quedo sentado un ratillo esperando al organizador, güey. Porque el organizador es un flaco, güey, que se llama Psycho. Saludito al Psycho si ves esto. Y ya llego, güey. No lo veo, güey. No lo veo. Y no conozco a nadie. O sea, era la primera vez que yo llegaba a Guadalajara, güey. Sí. Y no conocía a nadie. No conocía a nadie. Y yo estaba bien desesperado acá. Pero está grande el Parque Rojo. O sea, como para perderte o para andar buscando. No, no, no. Estaba pequeñito. Estaba no grande. Una plazuela aquí, güey. Sí, pues, pero yo ya sabía dónde era el evento, pues. Yo llegué al lugar. El guato iba a llegar ahí, güey. Sí, pues. Sí, bueno. Y yo le dije al vato, hey, pues, vengo así, así, así. Ah, va, pues. Ya llego yo, güey. Y... Y no, güey. No llegaba, carnal. Y yo llegué como media hora antes y dije, porro. Bueno, más. Y llegó a las puras tres y media, güey. A las tres y media que me siento llegó, güey. Yo llegué a media hora. Me estaba fumando un cigarro. Me estaba tomando una cheve ahí en el Parque Rojo. Se puede. Es legal, pa. Bueno, no llegó la chota. Y ya, güey, ya llegué. Y de que... Llega el vato y me dice, ay, qué onda, Rusi, que la verga. Y empezaron a llegar como tres, dos, tres, cuatro morrillos. Sí. Y sí, güey, me saludaron. Ah, tú eres el de Sinaloa. Y a la perra, güey. Muy, muy chingón, güey. Eso ni me pasa en Mochis, güey. Sí. Date cuenta, güey. Ah, eres el de Mochis, pues aquí, güey. No, sí, pero no es como de que... No es como que se siente esa emoción aquí en Mochis de que diga, ah, la verga, es el ruso, pues. Y ahí ya llegas a otra ciudad. Ah, es el ruso, qué pedo. Y que la verga, güey. Qué chido que hayas venido, carnal. Rífate, güey. Y hay un morro que se llama Cheve, güey. Un freestyler que se llama Cheve. De allá de Guadalajara. Y, pues, por su nombre lo dice, bien borracho. Y de los últimos que me saludó fue el, güey. Me dijo, ah, qué pedo, güey. No mames, qué chido que hayas venido. ¿Quieres un baile de mota? Y yo, no, güey. No, güey. Es mi marihuana, Cheve. Un saludito para el Cheve. Andar Chevere. Sí, güey. Le dije, no, carnal. Barros. Todo bien. Barritas que me saco, pá. Y ya, güey. Hace cuenta que me saluda este men. Y me regala una caguamita así victoria. Y yo, oh, calidad, precio, pá. Esa palabra iba a ser frase del podcast, güey. Calidad, precio. Y ya me regaló la caguama, güey. Me la tomé, güey. Y entré bien eufórico al evento. Y, eh, eh, eh. ¿En qué momento encontraste al...? Ah, llevó a las 3 y media en punto. Sí. Ya, ya lo había encontrado. Pero lo más difícil es conectar con un organizador que no conoces, güey. Porque realmente le tienes que decir, hey, cómo te gusta la chamba, ¿no? Pues, porque, ¿sabes? Si hubo... Si hubo... Si hubo con queso, pues. Si hubo con queso. Si le invirtieron. Sí, güey. Por eso le dije, güey, como quieras, te trabajo al evento, sin broncas. Si hubo marmar. ¿Y qué te dijo? No, pues, así me dijo, pues, manejate más que nada cuidándote la voz, güey, porque va a ser un evento muy largo. Y yo dije, verga, qué tan largo, güey. Mis eventos largos, entre comillas, que tomo largos en Mochis, son de 3 horas, güey. ¿3 horas de Mochis? Sí. ¿Cuáles? Los eventos normales a veces duran 3 horas, güey. Cuando fuimos a De López Mateos, ¿cuenta cómo evento? Sí, güey. Pero fue un eventito chiquillo todo eso, güey. Ah, ok. Pero llega a durar mucho, güey. Yo te hablo cuando haya 16 part... Ay, ya, ya, ya. Mi amor, no me regañes. Cuando haya 16 participantes, güey, normalmente el evento dura 3 horas, güey. Ok. Sí, ahí se completan los 16 para que empiece octavos. Allá, carnal, eran 36 duplas, güey. A la madre. Imagínate un cipher de una hora y media, carnal. Casi nada. Nada más el cipher, güey, para ver a los 16 equipos, güey. El evento, güey, duró 6 horas, carnal. A la madre. 6 horas, güey. Mi garganta, neta, neta. En la noche yo me estaba pisteando los botes, güey, porque me dolía la garganta. Me hacía un paro los botes, güey. Pero neta, 6 horas, güey. 6 horas duró el evento, güey. Con 36 duplas. Con tu permiso. ¿Me sirves? Ya no hay aquí, güey. Ya no hay aquí. Tengo que ir por allá. Bueno. Déjate, termino esta historia y le cortamos ahorita. El chiste es de que 16 duplas ya estaban acá, güey. Ah, no. Eran 15, güey. Porque nos faltó una, güey. Hicieron malcuentas los del jurado. Y no te había contado, güey. Llega el Raptor, güey. El Raptor, el campeón nacional, güey. Hola, güey. Que internacional. Internacional, corrijo. Que salió en creativo y el ruso lo conoció. Ojo ahí. Saludos al Raptor. Saludos, pa. Si quieres caerle en la gente, te invito aquí a pistear y a ir al Mavir y ya. Te apagamos el vuelo entre los dos, güey, si vienes. Te quedas un día y te vas, güey. No tenemos tanto dinero para cuidarte aquí en Moachis. Pero bueno, ¿bajó Zapder? ¿Zapder? Ah. Rapder, güey. Rapder. Es que estaba pensando en el Snog, güey. Pinche Snog, güey. Vuelve pa' allá, güey. Saludos al Snog también. A la otra. Ya va a venir pronto. Sí, ya. Ya me avisó. Y ese, güey, de que llega, güey, yo digo... Tengo que hacer algo para meterle un plus a la hostiada y que valga la pena lo que me pagaron. Ese dinero nunca voy a decir cuánto me pagaron, güey. Nunca. Ok. Lo voy a decir fuera de cámara a ti. Ok. Y de que... ¿A qué se lo va a poner? Digo, meta la verga. Se lo voy a decir hasta que salga el episodio. Y ya de que pasa esto, güey, y faltó una dupla. Y yo le digo... Ey, Rapder, aquí hay un morro que no tiene dupla, güey. ¿Qué? ¿Te rifas? Y le grité enfrente de todos. Dije, presión social. Papá, debe funcionar. Simón. Y dijo... Ah, Simón, yo le doy. Y yo... A la verga. Este vato le va a dar en la plaza. No mames. Dije, mi viaje fue completo, güey. Dije, cabrón, no mames. Vi de todo. Y ya, güey. Simón le dio, güey. Y tiró una rima bien icónica, bien perra. Que de rato te enseño, güey. Pero, güey, no mames, güey. Se metió a freestylear, a rapear el Rapder, güey. Un campeón internacional en una plaza, güey. Es como ver asesino... No voy a comparar tanto, pero es como... Pero sí, el nivel mediático sí, güey. Es como ver asesino, güey, en una plaza, güey, rapeando, güey. O sea, es como ver al asesino, güey, rapeando en nuestro parque. Ajá, en la Plaza de la Vida. O sea, esta estuvo muy loco, güey. En este set lo disfrutó un montón, güey. Un chingo. ¿Y hasta dónde llegó su dupla? En Semis lo tumbaron, güey. El borre y el poste, güey. Dos morros muy buenos de Guadalajara. La neta, los duros de Guadalajara están locos, güey. Están muy locos, güey. Toda la banda de Guadalajara, güey, tiene muy buen nivel. Ok. Ya se acabó la lectura, ¿no? Para que me sirva si yo hago tiempo aquí. Bueno. Seis horas de un evento, güey. Para toda la gente que no se ha suscrito al canal, los invito a suscribirse. Es un episodio especial, así que espero que les esté gustando. Si están escuchando esto en Spotify, los invito a ver al menos algún clip en YouTube, porque la verdad no me disfraza de Jokis. Hice mi disfraz. La verdad me costó mucho trabajo. Si quieren que les deje el transcurso de toda la creación de este outfit, comentenme, díganme, oye, le matemos tu disfraz, estuvo chido. Y pásame de dónde sacaste toda la información, porque yo me quiero vestir así en Halloween. Así que, ajá. Chequen toda esa vaina. Y bueno, vamos a esperar a que el ruso regrese después de estos comerciales. Mientras vean este comercial. Buenas tardes, joven. Qué reconocimiento de tenerlo otra vez en su coche en movimiento. Te lo explico, nosotros somos Esmar Gas. Te damos el 10% más en tu rendimiento. Cambio de aceite para motor, bueno, se lo damos. O si quieres un litrógeno, se lo regalamos. ¿Sabes por qué? En esto, siempre que espanta, necesita líquido para frenos para que salga quemando la llanta. ¿Qué le pasa, pana? Tenemos Premier y regular. Bueno, es para que su coche esté ya de más. Y si tiene el mejor rendimiento que le podemos regalar, ya sabe dónde lo puede encontrar. Se llama en Esmar Gas, gasolina de la buena. Neta, te lo explico que es la mejor para todo el planeta. Porque yo a veces me la llevo pintando en óleo y nosotros utilizamos mexicanos, es el petróleo. Vamos, cambio de aceite o lo que quiera. Cambio de líquido anticongelante de delante. Muchas gracias. Ya le meto gasolina para que siga adelante. ¿Qué le va a llevar? Este no va a vengar a echar aire, güey. ¡No mames, jefe! Ahí está. Qué tiempos. Se preguntan por qué estamos tomando. Yo no suelo tomar en los podcasts, pero un ruso igual a alcohol. Yeah, yo tengo cara de alcohol. Es una especie especial, la neta. O sea, se siente muy... Se siente muy eufórico, güey. Como que ver cómo hemos progresado ambos personalmente. De hecho, güey... Y estar aquí de nuevo. Creo que el crecimiento es mutuo, güey. Sí, la neta. Está muy... Muy interesante ver... O sea, tú cuando ves a alguien, por ejemplo... Las personas cuando bajan de peso, güey... Sí, qué culero, güey. No, no, no. Es un ejemplo, pues. O cuando ganan peso, por ejemplo, también. Cuando cambian de peso, para hacerlo más fácil. Cuando tú estás conviviendo con alguien... Y lo ves todos los días. No ves tanto el progreso que tiene. Hasta que de repente un día dices... Güey, a la madre. O sea, has cambiado un chingo. Y eso... Para esto pueden pasar... ¿Qué será? Seis, cinco, seis meses, güey. Y no te das cuenta. Inclusive tú, güey. Puedes estar subiendo de peso. No te das cuenta. Hasta que un día dices... Güey, este pantalón ya no me queda. Y ahí es cuando te das cuenta de que ya... Sí, güey. Ya dices tú... A la madre. O sea, he cambiado un montón y no me he dado cuenta. Y hasta que te cae el 20 dices... Tengo que hacer algo al respecto. Así me siento ahorita. Porque hemos convivido desde que viniste aquí. Empezamos a tomar juntos. Salud. Yo lo hice borracho, gente. Salud. Desde que viniste aquí empezamos a tomar juntos, güey. Y ahorita es como que... A ver, vamos a ver todas las cartas. Todo lo que está... Todas las cartas vamos a mostrarlas aquí el uno al otro. Porque también no me cuenta las cosas por lo mismo. Porque sabemos que es interesante como que sacar estas conclusiones en un episodio. Tenerlo en vivo todo. Y es como que más genuino el asunto. Sí. De hecho, a veces le digo... Güey, güey, tengo algo que contarte que la madre... No, güey, espérate. Lo vamos a grabar. Y yo, va, pues, va. Me lo guardo. O sea, fue a Guadalajara, fue así a México, fue a Puebla. Conocí a mucha gente y no me ha contado nada. No, no, no. De hecho... Porque queríamos grabarlo aquí. Era el trasfondo, pues, de este asunto. Yo ni sabía, güey, qué íbamos a grabar realmente hoy. Pero se dio, se dio. Se dio. Y sucedió. Es especial. Es especial el podcast, igual que esta cerveza. Ojalá luego salga un patrocinio de alguien que nos quiera dar cervezas. La gente, estamos abiertos a que nos den cerveza. Y vamos a grabar pláticas genuinas. Yo y Danilo próximamente, banda. Simón. O sea, son episodios especiales. Spin-off. No canon. No están patrocinados actualmente, banda. Quisiéramos que sí. Pero bueno, ahora te voy a cambiar la pregunta, güey. Te regaló un eructo. Ahora te voy a cambiar la pregunta, güey. ¿Qué tanto ha cambiado el Carlos? Para que la gente se llama Carlos. Ya lo había dicho, ¿no? Que no tiene cara de Carlos. ¿Qué tanto ha cambiado el Carlos, güey? No el ruso. El Carlos. ¿O cómo es, en realidad, tu separación de Carlos y ruso? Es que esa sería la buena pregunta, güey. Porque yo siempre he dicho... Ahorita estoy ruso. Está muy loco, ¿no? Está muy loco. Ahorita ando ruso, pues. Ando soviético, pa. Yo siempre desde que ya dije... En este punto ya ruso se volvió un personaje. Ya es como que un personaje. Pero la persona no se puede comer el personaje nunca, güey. Porque hay una diferencia muy grande, güey. No, güey. Hay una diferencia muy grande, güey. Igual tú, Danilo, de podcast, es muy diferente, güey, a lo que platicamos fuera de cámara. Sí, más así. O sea, estás más pirata fuera de cámara. Es para que la gente entienda. Claro, claro. Como ahorita que dijiste... Que eso estoy tipeando. Lo compré en corto. Que no da risa, no sé por qué al ruso le da risa, pero sí. Soy el Joker, pa. Básicamente no se lo esperaba, ¿no? Sí. Bueno, el chiste es, güey, de que yo siempre he separado esas dos cosas, güey. Y en general me ha surgido bastante bien. Porque el ruso es una persona eufórica, desmadrosa, mal hablada en ciertos aspectos. Y Carlos es una persona igual eufórica, pero un poquito más tranquilo, más pasivo, por así decirlo. En el ámbito de personal, no vayan a malpensar las cosas, gente. Siento que yo soy más tranquilo como persona, güey. Que puede tener una plática muy amena de horas, pero el ruso siempre va a estar separado de Carlos. Carlos no ha cambiado absolutamente nada. Nada, no ha crecido nada, Carlos. Si ha crecido como... Ah, ok, bueno, pues. Si hablamos de crecer, pues hablamos de crecer escolarmente. Mentalmente, güey. Mentalmente he crecido mucho desde que tengo pareja, güey. Realmente me ha ayudado mucho a crecer como persona, güey. ¿Por qué? Siento yo que te necesitaba un impulso yo de una persona que me estuviera chingando a la madre, güey. ¿Pero en qué sentido? O sea, perdón, mi amor. O sea, que me corrigieran los aspectos de que yo me daba cuenta que me estaba equivocando, pero yo decía que no me equivocaba, güey. Porque muchas veces las personas necesitamos como un pilarcito en nosotros para que nos diga, hey, cambia esto, güey, la estás cagando. Y son cosas que nosotros sabemos que estamos haciendo mal, pero pensamos que nuestra mente, que ya está en las nubes, que estamos haciendo todo bien, güey. Y no, güey, porque yo sí me equivoco mucho. Suena muy extraño lo que acabas de decir, güey, porque acabas de decir, o sea, sabemos que está mal, pero nuestra mente dice que está bien, entonces está bien, pero sabemos que está mal. La gente entendió. Sí, mono, o sea, es... Como que lo dejas pasar. Sí, güey. O sea, que no le ponemos tanto atención a lo que realmente le debemos de poner atención, pues. No te causa un problema tan grande como para hacer algo al respecto, se podría decir. Y es como que yo, desde que tengo pareja realmente, he cambiado un chingo esa mentalidad, por así decirlo, de que si me equivoco ya me dicen corto, hey, eso está mal, carnal. Pero haya, güey. O sea, haiga, haya, también. Haya. Sí, güey, me enseña a hablar, carnal, me enseña a hablar, güey. La ortografía es el... Somos papás, güey, no existen, güey. La RAE, en realidad, anota lo que nosotros hacemos, güey. Si todo el día de mañana nosotros empezamos a decir, haiga, güey, la RAE va a tener que poner que haiga es la palabra correcta, güey. La RAE, Real Academia Española. Ajá. O sea, en realidad no es como que ellos tengan la varita, sean los jueces morales de cómo develar a la persona. Porque también la manera en la que se expresan las personas, güey, viene mucho de dónde crecieron, güey. Sí, güey, sí. O sea, es contextual, me explico. No tiene nada de malo en la persona, güey, que no sepa hablar a cómo nos han adoctrinado en las escuelas de que, debes decir él con mayúscula al principio porque tiene un punto. Debo suponer... O sea, sí, güey, ponlo en rojo la mayúscula y subrayame el subjetivo. Pero quieras o no, se escucha mal, güey. Depende de quién lo escuche. Pero imagínate estar en un salón de clases y decir, haiga. O sea, con un profe de gramática. Con un profe de gramática. Pues ya tendrás dos motivos, güey, que te puedo explicar de qué. ¿Por qué se escucha mal? A ver, dígame. Señor gramático. Eh, estaría bien chido, güey. Estaría bien chido que traigas un güey de esos, un profesor de literatura. Para hablar del lenguaje inclusivo. Sí, güey. Eh, güey, esa madre está muy loca porque el Sex Education salió, güey. ¿Ya lo viste? Sí, sí, sí. La tercera. Sí, ya la vi, ya la vi. Eh, güey. Eh, güey. No puedo contar porque si no lo han visto, se van a aguitar. Sí, la verdad. Está muy... Me gustó más la anterior, pero es que esta se siente como que está inconclusa. Sí, tiene como ese plus de que dices, ey, va para algo más chingón esto. Simón. O sea, está bien como precedente, lo diría yo. Está muy curado. Igual, está muy cool. Tienen que verla. Sí, tienen que verla. Sex Education y también el juego al calamar. No hay de otra. No me gustó el juego al calamar tanto. O sea, está... Tiene como que errores. O no sé si errores, pero a mí me causaron como que problemas algunas continuidades. Ok. Pero bueno, no vamos a spoilear. Véanla y nos dicen qué les pareció. Probablemente ya la vieron porque está en tendencia ahorita. Va a ganar que se... Pero bueno, Carlos. ¿Qué tanto ha crecido el Carlos? O sea, fuera de tu novia, ¿qué más has abarcado que tú digas? Güey, he crecido personalmente. En la escuela, no sé, con tus padres. La manera de administrar tus finanzas. Nah, eso no, güey. Eso no va a cambiar todavía, güey. Sigo siendo un joven descontrolado con una vida loca. No, güey. Pues he crecido más que nada mentalmente, güey. Es lo que te puedo decir, güey. Ya pienso un poquito más las cosas antes de actuar, güey. Actúa conforme debería de actuar realmente como una persona de mi edad. Que no hay estándar realmente para eso. Para decir, ah, una persona de mi edad, no. Para una persona que ya es un adulto, un joven adulto, güey. Ya he cambiado más un poquito ese aspecto, güey. Ya como que tengo un poquito más de responsabilidades. Trato más de administrar mi tiempo. Tanto escolarmente, en las batallas, quizás en viajecitos y todo ese rollo. ¿Con tu novia? Sí, con mi novia, pero hablo más de viajes personales por el ámbito del rap. Ok. Porque, de hecho, ya lo más probable es que yo me voy con Daniela Nacional a hostear. Así que otro eventito nacional, bandita. Sí, güey. Agüey, hoy se come. Hoy se come. Hoy se comen muchas cosillas que no había contado, pero nos vemos en Vibrania. Y si le dan like, también se come. Lleva. Nos van a invitar unos taquitos. Si esto llega a mil vistas, me va a invitar unos taquitos. Claro, jalo. Ya nos invitó a una pizza, ¿eh? Bueno, pues, más que nada mentalmente y mi manera de expresarme con mis padres, güey. Neta, a veces sí me equivocaba mucho, güey. Cómo les hablaba, güey, de realmente que perdía como ese ámbito de como el respeto que ellos se merecen. No se los daba, güey. Creo que eso lo he estado un poquito trabajando más, güey. Pero eso lleva problemas que tuve en el pasado, güey. Sí, pues eso depende de su relación también. Sí, güey. No fue por ellos más que nada, pero fue problemas que yo tuve en el pasado que no... Yo, como te dije en el primer episodio, porque no estuve un tiempo en las batallas, fue pues gracias a eso. De hecho, nunca lo he contado en la entrevista y creo que es algo muy fuerte. Pero igual yo creo que a partir de eso yo cambié mucho con mis papás, güey. Pero he tratado de trabajar con ello y creo que sí me ha estado funcionando como el mejorar como mi relación con mis padres, güey. Como persona, más que nada. Y he escrito mucho, güey. He escrito mucho. ¿Escribir qué? Mis pensamientos, güey. Mis ideas. Todo lo que tengo. Porque tú me dijiste una vez, es mejor escribirlo todo porque no se te olvida, güey. Claro. Y se me quedó, güey. He estado escribiendo mucho, güey. De hecho, de ahí han salido varias rolitas, güey. Ok. Y está muy interesante, güey, porque... Spoiler. Porque se viene algo el año que viene, güey. Se vienen cositas grandes, güey. No, no mames. No, pues, pero... Se tiene que trabajar para sacar un trabajo bien, pues. Y de hecho, es lo que estoy trabajando, güey. Personalmente, me sirvió un chingo escribir todo lo que yo hago porque... De ahí se derivaron muchas cosas, muchas ideas, güey. Ya escribí tres rolas, güey. O sea, nunca pensé ni de pedo. Que igual en papeles se ven diferentes, ¿no? Sí, güey. Pero ya salgo. Pero tengo el sonido, güey. Tengo como... Voy a samplear unos beats que yo mire en YouTube. Samplear. ¿Sabes qué es samplear? Sí, claro. Vamos a samplear unos beats ahí de YouTube y voy a sacar un reggae, güey. Un reggae. ¿Y eso? ¿Qué te acercó al reggae? Mis recuerdos de mi pasado, pa. Ay, a madre. Es que se escucha muy melancólico, güey. Se escuchó muy melancólico. Pero mis recuerdos del pasado me llevaron a escribir un reggae, güey. Ok. Pues va a estar interesante, güey. Sí. ¿Para cuándo lo quieres sacar más? Bueno, así tu fecha ideal, no sé. Fecha probable, no voy a decir próxima porque... Ay, ya dijiste que ibas a sacar esto y no sé cuánto. Acá me gustaría tenerlo para... Febrero, güey. Febrero del 22. Sí, porque sería como... 22, no mames. Porque sería como la temática de ese trasfondo de la música. Ah, amigo, amigo, ok, ok. O sea, ya no voy a dar más spoiler, pero se viene... Eso se me va a gustar mucho, me va a gustar mucho. Y de hecho, pues se viene el spoiler de que estábamos trabajando una cosa a tres personas. Así es. No voy a decir unos nombres, no voy a decir quién, pero está aquí. Pero está aquí y se llama Danilo. Se llama Danilo Vegas Ruso FT, bro. Proof. Proof. Vamos a ver qué sale, la neta. Sí me gustaría. Ahí estamos trabajando en eso. Lo hemos estancado un poquito, pues, por cuestiones de que yo he viajado o algo. Danilo, pues, ya se está retirando de su escuela. Vegas igual. O sea, hemos estado ocupados, pero queremos trabajar un... Ahí está el proyecto. Sí. Ahí está el proyecto. Está puesto sobre la mesa. Antes de que termine el año, se consolida esa vaina. Sí, bueno. Pero bueno, se acaba este tema porque fíjate que el otro día, conviviendo con personas que hace mucho no veía, pues, obviamente, pues, platicas de todo lo que haces, ¿no? De que, ah, ¿qué has hecho de aquí? Obviamente no es así, pues, pero salen ahí cosillas. Sí sucede. Si llega a suceder, pues, obviamente te cuentan. Pues, oye, tenía mucho tiempo sin verla, entonces, este, ya acabando casi, llega su novio. Y, pues, empezamos a hablar del podcast porque son fans. Son fans. Hola, güey. Son fans del podcast Miss Compass. Y me estaban comentando de la batalla que tuvo el Dani Flo con el Vegas. Ok. Oh, qué pedo. Y, pues, para que veas, güey. Y que la vieron en YouTube y la madre y decían que era un robo. El vato me dijo que era un robo. Saludos al Max. Saludos a Cristina. Y yo le dije, ah, ¿por qué? Eh, la novia en Max. Ah. Saludos a Cristina. No sé quién sea. Saludos a Cristina. Pero, bueno, la cuestión aquí es que, pues, yo les estaba comentando cuáles eran los podcasts con más vistas. Pues, salió, obviamente, el tuyo. Oh, güey, güey. Y esperemos que sea el quinto. Esperemos que este rompa el otro, ¿sabes? Estaría padre que este le tumbe el puesto al anterior. Vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible. Entonces, mencioné tu nombre y el vato me dijo, oye, güey, ¿por qué todos de que cuando dicen ruso es como que se abren acá? ¿Por qué tienen como que esa mala imagen del ruso acá? No me acuerdo si me lo dijo así, pero sí era como que por qué ven al ruso como que, ah, pichirruso, ¿sabes? Y dije, no, pues, la neta, no sé. Yo no veo que haya un problema así que con él, pero entiendo que hay muchos pedos así entre ellos. Acá a ratos están tirando. Aparte, como él está viajando y así, pues, no sé. Realmente no sé quién lo dice, ni sé en qué aspecto lo dice. Pero no, no es como, yo la neta, pues, o sea, me llevo mucho contigo, no voy a decirle. No, pues, me cae mal, pero hay una observación, güey, que sí, precisamente hablando ahorita de que tu persona y tu personaje, güey. Ok. Yo siento que ahorita todavía se mezclan, güey. Sí, güey, a veces. Yo, yo, hay, hay, en un podcast, güey, de Roberto Martínez Clark, sí, hablando con Aldo Farías, pues, ellos hacen referencia hacia una persona que dejó de ser el grande que era, creo que era un actor. Ok. Si mal no recuerdo. O un entrevistador. El punto es que tenía igual lo mismo, un personaje y, pues, él, ¿no? Él como persona. Entonces, pues, llegó a tener muchas críticas porque su personaje era, pues, muy así, muy polarizante. Por decirlo de alguna manera, muy antisonante, muy problemático a ese cierto punto. Y, pues, se empezó a agüitar por eso y ya no, ya no, digamos que perdió el punto en el que estaba su personaje, que era, pues, un punto de exposición muy grande. Y Aldo Farías dice, güey, la neta, a mí se me hizo muy mal eso. O sea, una persona que se dedica al espectáculo o a la, sí, a esto, a que la gente lo esté viendo, consumiendo, alguna pieza de entretenimiento, debe aprender a encapsular ese personaje de una manera que no se le escape para nada y que no intervenga con lo que es como persona, güey. Porque ese personaje, a fin y a cabo, te va a constituir a ti las herramientas para tú vivir como persona y a la vez tú como persona puedes alimentar al personaje, güey. Ok. Y a mí se me hizo muy interesante ponerte esta traba, güey, porque aparte, pues, es que tenemos la confianza de decir unas cosas igual. Yo sé que tú me puedes decir cualquier cosa de repente que, oye, güey, la neta, aquí este episodio estuvo bien culero. Por esto, por esto, por esto. Hay la confianza, sí, güey. Sí, hay la confianza de hacer observaciones para mejorar a la persona o para, pues, brindarle una oportunidad a la persona de que, oye, a lo mejor esto te puede, puede estar causándote un problema, ¿me explico? Ok. Y sí me llamó la atención, como te digo, decirte que a lo mejor sí estaría padre que sigas intentando, como dices, de, de... O sea, si tú lo tienes mentalizado, probablemente a algún punto lo ibas a hacer, pero yo a veces sí siento como que, güey, ¿por qué? Porque el ruso anda haciendo esto, ¿sabes? Porque, o sea, entiendo por qué desde un principio causa conflicto porque tu personaje es el ruso. Sí, güey. Y si te... O sea, si tú eres el ruso y nunca eres Carlos, está más complicado como que inconscientemente, aunque el inconsciente no está comprobado científicamente, está más complicado distinguir esos panoramas, ¿no? Es que está bien, güey, es que... Ay, cabrón. Es que hay una respuesta para eso. Ok. Es que, mira, imagínate, güey, ahorita, de hecho, empezó un proyecto con mi morra de empezar a grabar TikToks, ¿no? Está muy estúpido, lo sé, pero es, güey, meramente es por diversión con ella. Claro, claro. ¿Qué, deberías hacer TikTok tú también, güey? Es que, de hecho, traigo el proyecto ese que te dije hace poco, güey. Ok. Lo de empezar a subir fragmentos de ciertas cosas. Ok, ok. Y, de hecho, quiero empezar a subir fragmentos míos de los de las batallas de Ciudad de México, güey. Ok. Porque hay momentos muy random, güey. De hecho, en una entrada que queden... ¡Tres, dos, uno! ¡Tilín! Sí, güey. ¡Eso, Tilín! Y empezaron a rapear de esa madre, güey. No era temática, estuvo muy loco. Sí, pero es que ahí traen el tema al Tilín, ¿no? Sí, güey. ¡Eso, Tilín! ¡A la mierda! Bueno, este como conflicto. Tú, güey. Desde que yo salgo de mi casa, güey, y llevo a un evento, en cuanto yo llego al evento, yo ya soy el ruso. Sí. O sea, yo ya soy ruso antes, en cuanto salgo de mi casa, para ir al evento ya estoy mentalizado que soy el ruso. O sea, antes, después y durante las batallas. Un día de evento, yo completamente soy el ruso. Antes, después y durante las batallas, eres el ruso. Sí, güey. Después también. Sí, güey. O sea, pero hablando del... Personaje. No, no, no. O sea, hablando de que... Del ambiente, de los eventos. O sea, del lugar. Sí. Ok. Pero yo fuera de... También tengo destellos del ruso porque, pues, soy pendejo, soy desmadroso, me gusta el desmadre. Sí. Hacer estupideces es normal de mí. O sea... Me gusta este gusto, pa' qué. Sí, güey. Sí. O sea, no es que se mezcle, sino que hay ciertas actitudes de Carlos que yo las combiné con mi personaje para que el personaje tuviera como un boom y que tuviera una unión de los dos, pues. Sí. ¿Sabes cómo? Porque puedes crear un personaje muy bastardo, güey, pero si no tiene una esencia de tu persona, yo creo que no es un personaje que sea propio de esa persona. Pues es que eso sale de ti, ¿sabes? Sí, pues, o sea, por eso lo digo. O sea, siento que se mezcla muy bien ese aspecto. Pero yo soy la persona que soy normalmente como Carlos, contigo, con Iván, con mis compas, pues, con las personas que realmente puedo tener confianza. Pero con otras personas que dicen, ah, pues, tú eres el ruso y que no sé qué, pues, güey, o sea, no entiendo por qué dicen que lo estoy mezclando si me estás hablando del ruso, güey, no me estás hablando de qué, qué pedo, cómo estás, quién eres, güey. Pues igual te dicen ruso, o sea, es imposible deslindarte del personaje. De hecho, hay personas que me dicen como Carlos, güey, mi novia, mis padres, mi familia, compas cercanos, o sea. Si dicen, ay, güey, lo combinas mucho eso del ruso, no, güey, pues, pregúntame otras cosas, güey. O sea, la mayoría de la gente me pregunta de las batallas, de lo que hago, güey. Pues ahí, güey, pues ahí el ruso animó que no. Sí, pues, o sea, animó que, güey, cállate, hablo un ratito de cosas normales, güey. O sea, no, 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 todo es freestyle, güey. O sea, a veces que yo me junto con Iván y contigo, que hemos ido a comer, güey, y nada es referente al freestyle, güey, nada. O sea, me siento, uh, ligerito, güey. Pero ya que te empiezan a preguntar como que, ah, de rápido, o sea, ¿cómo quieren que no se mezcle el personaje si lo que me estás preguntando es referente a eso, güey? Claro. Y, o sea, yo hay compas con los que yo me llevo muy pesado. Y, de hecho, con el Draco, un saludo para el Draco, un aplauso para el Draco, esa mamá. Ya, ya ganó uno, Draco, ya me estongo. Bueno, bueno, el Draco. No, lo amamos, el Draquito. Por ejemplo, con el Draco, güey, hay como un amor-odio, güey. Simón. Pero con ese cabrón es de cura, pues. ¿Pero según tú o sí? No, sí, sí, güey. Yo, güey, llego a un punto, güey, Draco, güey, tienes que ver este episodio, cabrón, te mencioné. Y no es diokis, güey. Dos veces te mencionamos ya. Y de que yo llego a esas batallas y cuando no lo insulto, así literalmente cuando no le digo, eres un pendejo y que esto y que lo otro y que no, así que, para no decirlo serías más fuertes. Que le digo en real. Si yo no lo insulto, me dice, es ruso que tienes, güey, ¿por qué no me insultas ahora? Y yo, güey, te quiero tratar bonito, güey, quiero que seas mi amiguito acá, carnalito mío. Y me dices, no, insúltame, güey. Y yo, ah, bueno, está raro, pero bueno. Y sí, no, que sé qué, que no sé qué, que esto y que lo otro. Le miento a la madre chido, güey. Y cuando no lo insulto, se agüita, güey. O sea, está bien loco ese güey. Pero eso te digo, güey, hay gente que me odia por eso, güey, pero yo con el morro me llevo así, güey. Pero otra gente, yo tengo, yo siempre he dicho, güey, no a todo el mundo le vas a caer bien, güey. Claro. O sea, no puedes tener contento a medio mochis, güey, solo por la persona que eres, güey. Nah, güey, nah. Pero sí, saludos al Draco, otra vez. Chinga tu madre, Draco. Te insulto, güey, te insulto porque te amo, güey. Pero sí, güey, yo digo que eso es como que el trasfondo de que, ay, dicen, ay, pues que se abren de esa madre. O sea, que se abra quien se abra, güey. O sea, yo tengo, hay gente que me apoya, güey. Y eso es bonito, güey. Claro. Que la gente que me apoya se ha conservado, güey, que se ha quedado, pues. Sí, sí. Estaría padre también que lo escribieras, güey, de que, a ver, esto es Carlos y esto es Russo. Verga, si hay un tercer episodio, banda, especial de Navidad, güey. Especial de Navidad. Va a haber especial de Navidad, se los prometo, güey. En el especial de Navidad vamos a beber algo más bonito, güey. Me va a cocinar. Sí, es más, vamos a hacer una plática cenando, banda. A ver. Es más, vamos a ir a... O una cena platicando. Barras. Barras. Bueno, ese es el trasfondo, güey, de los problemas supuestamente ocasionados, ¿no? Pero es como que normal en una persona como yo. Sí, igual aquí en el free yo creo que todos tienen como que... Sí, sus polémicas, güey. Sí. Yo tengo un chingo, güey, de hecho. Nadie se salva de las polémicas aquí. Igual, mochis, de repente haces algo y ya te funaron. Sí, güey, o sea... Ni te enteras de hay un grupo de WhatsApp tuyo de que, este vato, vamos a cancelarlo. No mames, güey, se pasa de lanza a la raza, güey. A veces te invitan cosas que no son verdad, güey. Sí. Pero pues... O sea, entiendo... Es que todos cometemos errores, güey, la neta. Y es muy diferente decirle a alguien, eres un pendejo, porque es una pendejada, a que decirle, eres un pendejo, porque sigue haciendo constantemente pendejadas. O sea, para mí alguien que hace una pendejada simplemente hizo una pendejada. No es un pendejo. Carnal, güey, pero ser un pendejo está bien. ¿Por qué? De esto puedes hacer un reels, güey. Porque ser un pendejo, güey, mira hasta dónde me ha llevado. Pero es un personaje, güey, es diferente. Pero yo hago pendejadas, güey, o sea... Pero es un personaje, güey. Pero ser pendejo como personaje, ves a dónde te lleva, güey. Ah, bueno, sí, sí, pues ves al escorpión dorado, güey. Sí, güey, o sea, el escorpión dorado es un personajazo, güey. O sea, y como persona es una persona muy inteligente, güey. Simón. Ese vato sí tiene bien medido, me imagino, su personaje de él como persona. Sí, güey. Pero porque su personaje no tiene límites. Sí, güey. La voz así, güey, o una máscara, y luego que según está bien guapo y que no sé... Sí, también eso va a ayudar, güey. Está muy bien creado ese personaje. Muy buen cimentado. Y aparte que le ha costado años ese cabrón, o sea... Sí, siento que también si tienes algo extra, es más sencillo discernir, güey, cuándo eres personaje y cuándo no. Pero el escorpión dorado para mí es uno de los mejores personajes de todo internet, güey. Es muy icónico, la verdad. O sea, yo no lo consumo, güey, porque no me gusta que hace contenido. Yo sí. Pero entiendo, o sea, comprendo el contexto y se me hace una persona admirable, en la neta. Te vas a enojar conmigo. Quizás al rato me vas a decir una mamá de esto. El mejor escorpión dorado al volante es el del Santa Fe Clan, carnal. No lo he visto. ¿Por qué? El trasfondo que hay nunca lo van a saber. Salud por eso. Ok. ¡Ah, amigo! Y ya me cayó el 20. Ándale, te voy a culpar Lorenia. Aquí te voy a poner, Lorenia. No sé quién es, pero saludos. Pero bueno, ya casi acaba la hora, güey. Vamos a hablar de Ciudad de México ahora, ya que hablamos de Guadalajara. Ok. Para cerrar con la historia de terror más chida que nos traes al programa. Oh, esa está. Bueno, vamos a continuar. Ciudad de México. ¿Qué hicimos en Ciudad de México? Oh, Irene, vamos a contestar en vivo a mi mamá. Mande, jefa. ¿Qué onda? Te están escuchando en el podcast y vas a salir en el episodio. No, no quiero salir. Pues ya está saliendo, cuélgame. ¿Sabe a bailar? Sale, pues, bye. Ah, me colgó, no quiso salir. Ay, el número de mi mamá. Y le pones lo... No, no pongas esa parte. No, no se va a ver, no se va a ver. ¿No la tienes agregada? No, güey. No, no tengo agregada mucha gente. A ti tampoco tengo agregado, güey. Sí, eso ya. Porque perdí... Rompí mi otro celular, pa. Muchas historias que contaré en ese celular. Bueno, Ciudad de México, pa. Yo llego a Ciudad de México el día... Bueno, un día. No recuerdo bien la fecha. Simón. Llego en la noche, un día antes de la competencia, pa. Un sábado. No, domingo. No me acuerdo. Sábado. Fin de semana. Sí, no me acuerdo. No recuerdo si fue viernes. Fue sábado. No, viernes. Sábado, sábado. Sábado en la tarde, güey. Y yo... Y gracias. Llego de Ciudad... Yo llego a Ciudad de México, güey. En el aeropuerto, güey. Y estábamos buscando pedir Uber o pedir taxi, güey. El chiste es de que los taxis, güey, costaban 300 baros a donde íbamos, güey. A cinco minutos. Muy caro, güey. No, como 15 minutos, güey. Ponle 15 minutos, güey, 300 pesos un taxi, güey. No mames. Yo me dije... No, no chingues, güey. Es mucho dinero. Ya nos fuimos, güey. Llegamos al hotel en el taxi. Nos tuvimos que ir porque el in-driver ya se cuenta que costaba 250 pesos. Y aparte teníamos que esperar y el taxi ya estaba ahí a la mano. No, pues llévanos. Ya llego al hotel. Descanso ese día. Yo llegué muy cansado. Llegué muerto. Me había desvelado un día antes de irme a Culiacán, tomar el vuelo, descansar. Fue un cansancio muy grande, güey. Llego a las 10 y media al hotel. Me voy a cenar unos taquitos ahí cerca del hotel. Muy buenos, de verdad, güey. Tacos de Ciudad México es lo mejor, güey. Ya llego... Tacos de perro. Y a 15 pesos que no sabe rico, pá. Llego, duermo al hotel. Y al día siguiente, temprano, me voy a la casa del Memo. Llego a la casa del Memo. Red One. Saludo. Y ya llego, güey, a su casa. Me pego un shower. De volada. Me cambio. Me alisto el OVNI que me había alistado para ese día. Y ya estaba en la colonia. Ahí por ahí no puedo desrevelar dónde viven mis compas a la virgen, ¿cierto? Me joden porque nos reciben muy chido. Pues ya pido el Uber donde estaba yo, güey, al evento que era en Monumento a la Revolución. Eran como 7 o 8 minutos. Para esto yo estaba mensajeándome con Cata, güey, que es el organizador de Chaolin Bar. De una de las plazas más chingonas de todo México. Creo que está abajo de Club de la Pelea. No estoy seguro. Ya llegó, güey, esto. Y pues yo estaba bien quitado de la pena. Estaba viendo muchos freestylers, güey, que yo veía por YouTube. Y o sea, me quedé, ¿qué pedo? Estoy en la mera... O sea, literalmente estaba en la mera mata del freestyle. Pues, o sea, llegó Gonzo, llegó Majestic, llegó Azuki, llegó Zed, llegó el Neo, llegó el Sony, llegó... Pa, pa, empezaron a llegar muchos. Te estoy mencionando muchos que quizás no conozcas del London mexicano. Sí. Y te voy a mencionar a, en sí, dos personas... Cuatro personas que eran los invitados acá como que principales y primordiales. Carey Cuevas y Mena. La reserva y la que está como invitada a la 4 vs 4 de Gold Level, güey. Que va a estar Asesino, Carey y... No me acuerdo qué otros dos. Rapder y no me acuerdo quién es el otro. Pues, se hace cuenta de que ya yo llego ahí. Y después de estas dos que llegan, que te digo Mena y Carey Cuevas, llegan Cacha, güey, y Chang, güey. O sea, el Cachita, güey. No, güey. Y llegaron en los Cyphers, güey, ya. Ya estábamos en los Cyphers y me dice el organizador del Cata. Ey, pues, vete un rato con el Cacha, güey, para que no se quede solo, carnal. Y yo, pues, dije, son Cyphers, ni los graban. O sea, no me funciona de nada. No me sirve de publicidad. Y nada, que ya estoy acá con el Cacha, güey. Me pudo platicar con él, güey. O sea, muchas historias de trasfondo, güey. De que platican de personas muy grandes del freestyle, güey. Y ya que las conoces tú, güey, dices, verga, güey. Conocí un vato que todos decían que era una mierda, güey. Y es una humildad de persona, güey. No, que no sé qué, güey. ¿Cacháis, hermano? Y que no sé qué. Hablo como argentino. Y, güey, estuvo muy curada la plática. Muy amena. Y me empezó a comentar, güey. Qué chido le hace host y que no sé qué. Y yo, verga, chido, me viste perro. Y me lo diga Cacha, mi día se hizo bien verga. Bueno, ya me tocó hostear el evento con otros dos hosts. Que uno es el Brujo. Y no me acuerdo cómo se llama el otro, carnal. Pero saludos para el Brujo. Y ya empezamos a hostear, güey. Y me tocó hostear la fin. Ya que fue todo el evento muy chido, güey. Muy divertido, güey. Me la pasé súper bien. Me sentí súper liberado. La neta, la gente me recibió bien verga, güey. El organizador me trató muy chido, güey. O sea, la neta, una vibra impresionantemente increíble, güey. A veces cuando sales de casa donde crees que te tratan bien chingón, güey. Y llegas a otro lugar, güey. Y te tratan como rey, güey. Que vienes de otra ciudad, güey. Se siente muy bonito, güey. La neta, sentí muy bonito que me trataran tan chingón. Y que Cacha y Chank, dos exponentes tan chingones del freestyle, me dijeran. Güey, te rifaste, carnal. Sigue haciéndolo, güey. Al rato puedes ser el siguiente misionero, carnal. Yo, no, loco. Esto está de locos, dije, güey. O sea, yo nunca pensé que en mi vida me fueran a decir eso, güey. Pero cuando me lo dijeron, me sentí muy, muy orgulloso, güey. Pues, la neta, esa historia estuvo muy chingón. Porque ya después del evento, nos fuimos a la Casa del Rojo. Y nos tocó ver películas, güey. O sea, no hice fiesta ni nada. Nos pusimos a ver películas. La vida de un freestyler son películas después de los eventos, carnal. ¿Por qué ya no traigas feria, güey? Es que sí tenía dinero, güey. Esa es la bronca. Tenía dinero, güey. Pero nos pusimos a ver películas, carnal. Está bien, güey. ¿Le dices a las referencias? Noche de chicas, pa. Noche de chicas. Algo bien. Súper chido el evento de Ciudad de México. Esperamos volver pronto en Vibranium. A ver cuándo son Vibranium. No sé. Pero nos invitaron realmente. Esta vez sí vamos porque nos van a pagar los vuelos, banda. Estoy muy orgulloso porque yo me he pagado en mis últimos dos viajes. Y ya que en este vayamos con mis invitados, se siente muy chido, güey. Ya vamos contratados a nuestro primer evento nacional. Banda. Los amo, gracias por todo el apoyo que me han dado. No, termino de estar contento por muchas cosas que están pasando en mi vida en estos momentos. Y gracias a ti. Y gracias a ti, perrío, porque... Y gracias a ti. ¡Agradecido con el de arriba! ¡Pero el de más arriba! Esa fue la historia. ¡Pero era poderoso! De Ciudad de México. Luego volví el jueves a Ciudad de México porque me fui a Puebla con mi familia. Sí. Fui de vacaciones, estuvo muy chido. Me puse una pedota con un tequila de 55 pesos. Algo bien. De 55. Está muy bueno, güey. Y está bien barato. Y te pones bien soy. Pero dice tequila. Es tequila. Ok. Sí, dice tequila. Es de la regla. Ok. Pues me puse una peda, vuelvo el jueves. Y ya, pues, ya conozco Ciudad de México realmente. Fui a los taquitos de canasta. De verdad, los taquitos de canasta aquí no son taquitos de canasta, banda. No, vivan en engañados. Fui a Taquitos de Canasta. Fui a Monumento a la Revolución otra vez. Fui a todos los mon... A Al Ángel de la Independencia. Me pasé bien chido un jueves en Ciudad de México. Y pasamos por el Senado. Y, pues, ya sabes que en el Senado hay... Hay muchos marihuanos. Sí. Y piego un tufón muy raro. Hay mucha lechuga del diablo. Sí, carnal. Y ya pasé por ahí. Pasamos caminando rápido. Le dije a los plazos. Hay que pasar rápido, corran. Porque se me va a antojar, quizás. No, no es cierto. Y ya. Pasamos y todo chévere. Me pasó un buen día. Y, nada. Fue muy bonito viaje. Y vamos a volver pronto. Y al regresar aquí a Mochis, ¿qué dijiste? O sea, dijiste, güey, quiero hacer esto toda mi vida. ¿Cómo fue la reflexión, güey? Después de haber pasado tantas cosas. Me imagino que en Guadalajara también te pasó, güey. Pero en Ciudad de México... Me pasó más en Ciudad de México. Sí, o sea, Ciudad de México es como 10 veces más lo que uno se esperaría, que es Guadalajara. Dije... Lo voy a decir como Franco Escamilla. Como el de los 10 pesos. Ah, sí, mamón. Como el de los 10 pesos. Si un día tengo 10 pesos, 9 son tuyos. Si un día tengo la oportunidad de elegir, güey, entre ganar un... Suponer. Sí, mamón. Entre ganar 10 mil pesos por... Por hostear. Por hacerlo de mi carrera, güey. Y ganaría 9 mil 500 por hostear. Te lo juro que haría lo que me hace feliz. Que es hostear, güey. Nunca había sentido una conexión tanto ni con algún deporte que entrené, güey, que como con esto, güey. De llegar a otros lugares, güey, que te conozcan por hacer algo muy... Muy fuera de lo normal, güey. O sea... Sí, mamón. Pero sí quiero tener una carrera, güey. Porque se lo he dicho mucho a mis papás. O sea, van a ver este episodio, güey. Pero si a mí me pagaran 500 pesos menos, güey. Por hostear, güey. Por hostear. Por la mitad, güey. Yo creo que también te lo avientas. Sí, güey. O por la mitad, güey. Yo hostearía, güey, realmente. Pero obviamente serían inversiones igual. Sí, sí, sí. Son temas independientes. Pero sí quiero tener mi carrera para ya poder dedicarme de lleno a lo que yo amo realmente, güey. Nunca pensé decir que amaría tanto algo que empezó hace un año, güey. O sea... Hace un año, jóvenes. Hace un año. Jóvenes, güey. Osco, güey. Cámbiate, güey. Quítate esa madre, güey. El traje cambia a las personas. Banda, no sean así, güey. Pinches godines. No mames. Un año, plebones. Plebada. Un año, güey. Y hemos construido tanto, güey. Y creo que podemos seguir construyendo. Eso es lo que me da la satisfacción, ¿no? De que día con día hemos estado creciendo bastante, güey. Y yo digo que si esta madre es para toda la vida, que ojalá, güey. Sí, güey. Viviría muy feliz, contento con todo lo que yo he hecho, güey. Y obviamente haciendo música porque algún día me voy a cansar y voy a tener que tocar la guitarrita. Así de que... Sí, sale. Pues bueno, vamos a cerrar este episodio con una anécdota, una historia de terror. Del ruso. Del ruso. ¿Y tú también no tienes ninguna...? No, yo no tengo nada. ¿Nunca te ha pasado nada así como que muy extraño aquí en esta casa? No. No te creo, güey. Te lo juro. O eres muy escéptico. Te lo juro. No, no soy escéptico. Ya he contado historias de terror. Mi mire, la historia de terror, güey, era que yo de niño tenía una misma imaginario. Está la verga. Espérate, déjame contarla. Tiempo de estuche para que te ponga... Tenía una misma imaginario que se llamaba Dubin Dubin. ¿Eh? Dubin Dubin. Y esa mamá que... Permíteme, ¿me permites? No. No lo digo, ya un año que se dedican a algo y... Tú no cumples un año, no tienes derecho a criticarme. Dubin Dubin, ya sé. Ya, pero ahí va. Entonces yo tenía en mi imaginario que se llamaba Dubin Dubin. Ya lo dije tres veces. Porque el roso me sigue interrumpiendo. Y pues ya yo llegaba de repente de la escuela y le decía a mamá, este Dubin Dubin estaba enfando en la clase. Pues se dormía ahí conmigo. Me decía cosas acá de la maestra y así. Y dice mi mamá que a veces me daba mi dinero extra porque yo le tenía que comprar una paleta a mi amigo Dubin Dubin. Porque si no se enojaba. Y yo no quería que se enojar. Entonces le decía, oye, pues dame dinero mamá para comprarle una paleta a Dubin Dubin, por favor. Si no me va a partir la madre. Y ya güey, pues mi papá... Yo me acuerdo de niño también que me empezaba a contar... Yo creí que este personaje era inventado por mis padres. Dubin Dubin. Ajá. Porque mi papá en las noches me contaba historias acerca de Dubin Dubin. Me decía, no, pues que... Había inventadas, ¿no? Así como tú freestaleando, pero de historia de Dubin Dubin. No, pues que Dubin Dubin hoy fue a hacer esto y le pasó esto, etc. Se metió en problemas, pero luego todo salió bien porque Dubin Dubin es mágico. Es un duende... La neta, me acuerdo que era... O sea, me acuerdo del outfit del duende. Era un duende. Ajá, era un duende. Dubin Dubin. Verga. Y luego, ya después, hace muy poco, hace como un año, bueno, más del año, le pregunté a mi mamá, oye, ¿qué onda con esto? Me dice, no, Dubin Dubin, en realidad no lo inventamos nosotros. O sea, Dubin Dubin, tú llegaste con él y nosotros teníamos miedo de que te hiciera algo Dubin Dubin porque todo el tiempo estabas con él y nos decía que te decía cosas. Y pues se enojaba contigo de repente. O sea, le tenían que poner un espacio en la mesa para que comiera él también porque si no se enojaba conmigo. O sea, mis papás realmente me empezaron a contar las historias de Dubin Dubin de niño porque tenían miedo de él, ¿me explico? Y yo no sabía, güey. Yo no sabía que Dubin Dubin era alguien que yo veía de niño, ¿me explico? No mames, güey. Y así, güey, también hay gente que tiene amigos imaginarios y de repente salía con moretes y la madre. Pero bueno, esa es la historia más densa. No me lo esperaba, güey. Es la historia más densa que me ha pasado a mí. A la verga, güey. No me lo esperaba, güey. ¿Saludas a Dubin Dubin si estás aquí? Soy muy escéptico en eso. No me da miedo, güey. No, de a mí tampoco. Porque yo... A mí que era compa, güey. Percibo cosas, güey. Percibo cosas. Ok. Está muy raro, ¿no? De que a veces la gente dice, ah, qué mamón eres, güey. Ok. Esta es la historia del ruso. Esta es la historia mía, güey, para festejar este episodio especial de Día de las Brujas, de Halloween. Y para cerrar ya con broche de oro. Que no va a ser Halloween, pero a house, güey. Y les vamos a regalar un freestyle ahorita, así da tiempo. Para no perder la tradición de la primera vez que estuvimos acá. Ok. Haz de cuenta de que yo a veces estoy con mi morra, güey, porque es la persona que normalmente está conmigo en mi casa. Sí. Y de que escucho que me hablan, güey. Te lo juro. Escucho mi nombre. Carlos. Carlos. Pero machín, güey, mi nombre, güey. Y yo salgo y están mis papás, pero me dicen, no te hablamos. Ya vete a la verga. No, güey. No, güey. No estoy quedando loco tampoco, güey. Sí. Y así, güey, de que normalmente, güey, yo escucho mi nombre en las madrugadas, güey. O que en la noche, güey, normalmente... Bueno, te voy a contar la historia más densa, güey, que fue hace poco que yo me quedé solo en mi casa. Así que cuando yo estaba solo, güey, y eran las 3.20 de la madrugada. 3.20 de la madrugada y faltaban 10 minutos para las 3.33, que es la hora que supuestamente donde más se presencian más este tipo de entes. Estoy, güey, encerrado en el cuarto, güey, acostado viendo películas, chingando manachelas para que no se pierda. Y de la nada, güey, escucho que en el cuarto de... Pues ubicas mi casa, güey. Esos pisos yo vivo abajo. Y que en los cuartos de arriba, güey, todas las puertas, güey. Esta historia no se la he contado a nadie, güey. Ni a mi novia, ni a mis papás. Espero que cuando vean esta parte la corten. Las puertas de arriba, güey, son... Son cuatro. La de un baño y la de tres cuartos, güey. Todas las puertas, güey, se estaban abriendo y cerrando. Pa, 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 pa. Literalmente se escuchaban los chingazos, güey. Ta, 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 ta. Y en un momento, güey, todas las azotaron. Pa, todas sonaron al mismo tiempo que las azotaron. Yo... No, pa, pura verga, salgo del cuarto, güey. Me quedo aquí encerradito yo solito. A mi mir. A mi mir, dije. De la nada, güey. Te lo juro, güey, que se escuchó claritamente, güey. Como iban bajando las escaleras de la casa, güey. Es más, te vas el sonido. La puerta. Así se escuchaban las escaleras, güey. Y de la nada, güey, se abre la puerta de la casa, güey. La principal, güey. Donde entras para la casa, güey. Y la puerta mía, güey, como que está caída, güey. La de la casa. Pum, a la verga. Suena un putazo, güey. Un putazo. Y yo... Eh, ya, güey, ya. Que cálmense, por favor. Yo no les echo nada, culeros. Y se escuchan los pasos como si fueran para mi cuarto, güey. Verga. Y se escucha la puerta, güey. Tu puerta. O sea, tú viendo películas. Mi puerta, güey. Como una película de terror, güey. Sí, güey. Y que me está a criterio las personas de que lo quieran creer o no, güey. Se escucha la... Este lo fueron en un reel, güey. Se escucha así la puerta, güey. Pero tres, güey. Como seis veces, güey, se escucha así. Tres veces, güey, que tocaron la puerta machín. Y yo, qué pedo. Y de la nada, checo mi cel, güey. 3.33 de la madrugada, güey. Vete a la verga, güey. Neta me mía, güey. Te lo juro, güey, que no dormí, güey, ese día. A las cinco de la mañana apenas estaba abriendo porque ya se veía solecito, güey. Bien, erizo. Salgo, güey. ¿Quién está ahí? Y yo, la neta, güey. Si me contestaban, carnal, me iba a cambiar y me iba a ir a la chingada de la casa, güey. No sé dónde iba a dormir, güey, pero en la casa no iba a dormir ese día yo, güey. Ni hasta que llegaban mis jefes, güey. Sí, güey. No me contestaron, güey. Gracias a Dios. Salí, güey. Y del susto, güey, salí a fumarme un cigarro. Y fui a Loxo caminando de mi casa, güey. A las cinco de la mañana a comprarme una coca, güey. Pa' pasarme el susto. Te lo juro que se me dejó la presión, güey. Me fui y me vine diez veces ese día, güey. La neta, güey. Y ha sido lo más real que me pasó en la casa. Normalmente en la casa, en mi cuarto. No sé por qué en mi cuarto. ¿Qué quieren? Si estás viendo este ente maligno que está aquí a mi alrededor, güey. ¿Por qué en mi cuarto, güey? Ve tal de mis papás. Es Dubín, Dubín, güey. A la verga, estoy Dubín. No, capaz se me aparece ese, güey. Todas las madrugadas a las tres de la madrugada, güey, se abren y se cierran los... Deja una paleta, güey, en la barra. Y si ya no está el día siguiente... A la verga, güey. Yo no quiero saber si está o no. No sé, güey. Que esté quien quiera ahí, güey. A las tres de la mañana, güey, todo el tiempo se abren las puertas de mi closet, güey. Suena, güey. ¿Cómo se abren y se cierran? Y yo... A esa hora, güey. Me tapo todito así, papá. Todo me tapo, güey. Yo no sé nada. Yo me voy a dormir ya, güey. No quiero saber de ustedes. Ya vayanse a dormir ustedes también, güey. Y ya, güey, normalmente se escuchan ruidos en mi casa. O sea, se prende y se apaga la tele. Como que se prenden y apagan los focos del baño. Se abren las puertas a veces. De mi cuarto, güey. Nomás en ese cuarto, güey. Sí. Y pasan cosas muy raras. Ya después de esto, mi mamá no se va a querer quedar sola en la casa, güey. Esperamos no haber escuchado su mamá. Vamos a festejar por esto, bandita. Saludcita de la buena. Me pueden seguir en mi Facebook oficial, único e inigualable, Carlos Cota. Se acabó el este, pero bueno, síguela en el iPad. Carlos Cota. Charles Cot. En Instagram como ruso.ms.mc y en su corazón como Carlos Cota. Nos vemos en la próxima edición de este podcast ya existe. O no. Dimos la despedida a nosotros. Chao. Bye. Bye. Adiós.